hola por aquí andrea aguilera miss grant ecuador 2021 deseándoles una muy feliz navidad en estas fiestas predomina el amor disfrutemos de cada momento en familia conscientemente y no olvidemos agradecer por todas las bendiciones que tenemos en nuestra vida con mucho amor son miss grant international first runner after de esta navidad convierta cada sueño en flor cada lágrima en sonrisa y cada olor en estrella deseo una muy bonita navidad y un próspero año nuevo de justin cruz miss supranational ecuador hola soy emilia vázquez miss brand ecuador 2022 y quiero desearte una muy feliz navidad llena de mucha paz alegría y bendiciones de tu hogar espero que el nacimiento de nuestro señor traiga consigo esa alegría esa fe y esa esperanza que necesitamos para el próximo año hola a todos soy amarpa chico y barra miss monto ecuador 2020 y quiero desearles una hermosa navidad un feliz año nuevo y que los siga bendiciendo y siga dando salud para que puedan compartir muchos años más con sus familias un beso y un abrazo